Que pena que no usas la infinitud, el tiempo desgastaste el propio tiempo Que si algo fuese alguien fuera tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí, pero aún así te siento Demasiado lejos de mi, demasiado dentro Dime quien ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, porque regala nuestro tormento Porque buscamos la mitad, si estamos de sobra entero por dentro No quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé, tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer, si me pierdo en ti Dime quien me encuentra, si solo soy feliz, cuando está abierta tu puerta Seramos un sueño, dime quien nos despierta, sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me vueles mi chan Quiero ver como tu cuerpo va, perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más, que pueda abrazarte y no me vueles mi chan Quiero ver como tu cuerpo va, quiero ver como tu cuerpo va